Nos encontramos con el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de nuestro municipio de Chía, Aldover, Colorado, quien nos va a hablar precisamente, director, de unas muy buenas noticias que se tienen en referencia al ejercicio y cómo van a empezar ustedes a reactivarlo de manera paulatina. Sí, mira, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a los amigos de LIT Chía. Nosotros, siguiendo los alineamientos del Gobierno Nacional, del Ministerio del Deporte, estamos haciendo el inicio de la fase número uno con relación a los deportistas que son de alto rendimiento. En ese sentido, hemos dispuesto ya dos escenarios para que nuestros deportistas de alto rendimiento, que están más o menos entre 16 y 20 deportistas, que están participando en los ciclos olímpicos o que han venido participando en eventos de ciclo olímpico, ellos van a tener la posibilidad de hacer entrenamiento en dos sitios específicos, en la Villa Deportiva y en la Concha Acústica. Nosotros tenemos deportistas de atletismo, de patinaje, de badminton, de esgrima, quienes son los que van a tener acceso únicamente ellos con unas horas específicas para empezar a hacer la fase uno, que es la fase de reentrenamiento, para poder después ya llegar a la competición. Hay que recordar, de acuerdo al decreto municipal número 175, se siguen unos horarios y unos lineamientos, así también para el deporte en los menores. Recordemos esos horarios y también esas reglas que se tienen de acuerdo a lo establecido con el decreto municipal. Sí, mira, el decreto municipal 175 nos dice que abre la puerta para que los niños, los menores de edad puedan salir de sus casas, pero es importante que tengamos en cuenta que los niños pueden salir de sus casas única y exclusivamente media hora y tienen que salir con un adulto responsable. El adulto no puede ser mayor de 60 años, el niño tiene que estar entre los 6 y los 17 años y el adulto mayor entre los 18 y los 59. Debe estar acompañado de ellos. Solo tienen media hora para poder hacer la actividad física. ¿Qué ha hecho el municipio con relación a esto? Hemos ubicado unos puntos estratégicos en la ciudad para que los niños puedan salir a hacer la actividad física de manera segura. ¿Cuáles ubicamos? Ubicamos el primer punto que se ha establecido, es el de la avenida Pradilla, donde hacemos un recorrido hasta el cruce que hay en Colmena, hacemos el retorno, ese retorno nos saca a la Villa Deportiva y de la Villa Deportiva retornamos al Coliseo La Luna. Ahí en el Coliseo La Luna tenemos actividad de aeróbicos a las 7 de la mañana con una capacidad máxima. Cuando completemos los 25 participantes, cerramos y solo pueden hacer ese número de participantes la actividad física a las 7 de la mañana. Fíjense, hoy vimos muy interesante cómo desde las terrazas algunos de los usuarios salían y hacían actividad física observando a nuestra instructora que estaba haciendo la actividad física ahí. El otro punto es en la Villa, pues ya la tenemos habilitada para deportistas de alto rendimiento, pero los otros días también está habilitado para los adultos que están entre los 18 y los 59 años con unas franjas específicas de horario entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Es importante que tengan en cuenta que solo pueden hacer actividad física una hora, no porque esté habilitado desde las 6 hasta las 9 pueden estar las 3 horas por fuera. Cada persona tiene derecho o puede hacer uso de la vía para hacer actividad física, recreación y deporte únicamente una hora. En el sector de Fonquetá, como ustedes bien lo saben, es un sector bastante concurrido por bicicletas. Allí no habilitamos, y esto es claro, no se ha habilitado el recorrido que sube a la Balvanera. Lo que hemos habilitado es el corredor por la montaña hasta que lleguemos a límites contabio y de ahí regresamos otra vez al punto donde están expendiendo los jugos. Ahí en esos son los dos puntos límites que estamos nosotros ubicando única y exclusivamente para bicicletas. Ese es para bicicletas para mayores de edad. Allí no hemos permitido por el momento niños. El fin de semana lo vamos a hacer igual en pico y género. En la mañana mujeres, en la tarde hombres y el domingo lo contrario. El pico y género que se está desarrollando para los fines de semana. El otro punto es en Samaria, Samaria-La Balsa. Ahí tenemos un recorrido de 3.5 kilómetros donde la gente puede ir, salir, caminar y también montar en bicicleta. Y el otro punto es el que tenemos en el sector de Oaxacá donde estamos en el Sena y subimos a la carrera novena, pasamos por la 11 y retornamos otra vez a la carrera novena para terminar el circuito que está allí alimentado. Hemos hecho ese experimento durante estos dos días. Nos ha ido muy bien, lo que sí tenemos es que hacer una recomendación muy fuerte y es que la gente tiene que salir y tener en cuenta las medidas de seguridad. Lo de bioseguridad, salir con su tapabocas. No tienen ningún saldillo que salgan y con el tapabocas en el cuello o con el tapabocas en la frente. Eso no tiene ninguna presentación. Lo que estamos promoviendo es que cuiden su salud y adicional, cuiden su familia porque cuando retornen otra vez a su casa van a tener que hacer los procesos para poder no evitar que se contagien sus familiares. Esa es una de las recomendaciones que más estamos haciendo. La gente ha estado copiándonos palatinamente que estamos haciendo el ejercicio, pero sí es como lo más recurrente que hemos encontrado en la calle. Gracias.